Música Donde la vida no vale nada ¿Cómo poder olvidarlo? Esa tarde te mostramos Allá en Guadalupe Hidalgo Están lavados de la tarde De veras que no les miento Anxionso debajo del higo Esperando el mental encuentro Regresa el terror a casa Es un dicho comprobado No es como la reina de México Para tocar el candado No es como la reina de México 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.